Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de ToppeerRollin Vamos a continuar con esta fantástica serie de The Legend of Zelda, nada no es cierto, del GTA V Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos encontramos este cochazo por cierto Que cuando lo vi dije, uff, este es el momento, ahora si Y en este caso, antes de comenzar quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal Que dejes tu like en el episodio y que te unas al canal Por solamente 10 pesitos mexicanos, así te ahorras los anuncios de todo un mes en mi canal Y bueno, ayúdame a llegar al millón de subs, que por cierto, ya falta menos, cada vez falta menos Porque pues cada vez hay más gente Y yo estoy muy agradecido con la gente que está aquí Como siempre, darnos su apoyo, dejarnos su like, quedarnos hasta el final del episodio Y bueno, ahorita estamos conociendo la casa de Michael, que mira, aquí puedes comer, echarte un tequilita Uy, guarda la pistola, espérate Oye, mi coche Uff Sentí que te había perdido, cariño Este es, para el que no sepa, este es el mejor coche de todo el juego Estadísticamente tiene la velocidad punta más alta Eh, también tiene la mejor defensa Es prácticamente un tanque Pero con la velocidad de, 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 del coche más rápido de todos Y, ves, rompe paredes de, de concreto nomás de, de la potencia que tiene Así es, así es el juego este Que por cierto, la misión de, ahora que me doy cuenta, la misión es entrando a mi casa Porque me imagino que esta misión Es la misión en la que encontramos a nuestra pareja Haciendo cositas feas Con el, con el otro compa ¿Cómo se llama? El, el jefe este El, el de, este jefe, el de El, 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 el compa este De, 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 ese vato De, ese vato Mira el Kamasutra Uy, no El, el entrenador de tenis Creo que es esta misión, vaya Pero como no me metí por donde me tenía, me tenía que meter Igual no chequé en el clóset Igual se escondieron, ¿verdad? A ver Se escondieron en el clóset Oh Tras esta puerta está mi pareja Y el instructor de tenis Pero como piensan que ya me voy a ir Porque me acabo de salir de la casa Ahora sí van a hacer sus cosas Uh ¿Cuándo el en vivo? Pues estamos en vivo ¿Qué dices? Ah, ok Es que es el día siguiente Ya sea yo ¡Ey, ey, ey, ey! No le hables así a tu madre No es la misión que yo decía, eh Es que No, pues Es que, mija No es el momento Para que tengas noyotas Muy chiquita, mija Pero ya llegará el momento En el que ahora sí Ya te podrás Hacer lo que quieras Y no quieras Con la gente que tú quieras Y no quieras, ¿sabes? Porque ya Esas son cosas que ya Tú podrás Dice el Michael Mira, a mí no me estés fregando Yo, mira Aquí Tranquilo Me pongo los audífonos Mira, Michael ahora escucha esto Mira ¿Ves? Michael ya no se escucha nada Él está ahí Tranquilo, mira De hecho no está escuchando música Lo único que está haciendo el Michael Es evitar Escuchar todo lo demás Mira qué paz Qué silencio ¡Oh, mam! Me van a saltar Te creí, estoy jugando ¿Qué quieres, Franklin? ¿Todo bien? No, era en serio Compártelo Estaba jugando Vato, te estaba asaltando ¿Tú cómo crees que de verdad Te voy a decir en serio Que vengas a mi casa? Chiné Ajá, Simón Dile como quieras Mira, mientras no Asaltes mi casa Y te vayas A donde quieras irte Todo bien, compadre Nunca es demasiado joven para eso Eres una mala influencia, Franklin Por favor, no te juntes conmigo ¿Cuándo es el envío de la base militar? Qué pesadito con la base militar, eh No sé, cuando te digo luego significa No tengo ni perra idea de cuándo vamos a ser el envío en la base militar Algún día llegará, tal vez Es que tú no eres blanco y privilegiado como yo Pobre Franklin Le va a llover toda la serie ¿Tú crees que alguna vez se me acaban los chistes de humor negro? ¿Entiendes? De humor negro Llegará un punto en el que empiece a repetir chistes, también te digo, pero Pero no sé si en algún momento diga Ya, está bien Ya, o sea, ya Ya es suficiente No creo Vente, compadre, vente Ahorita no tengo ganas de chambear, la verdad Pero, pues, una cerveza sí, te invito Vámonos ¿Quién soy yo? Me gusta tu nos Gracias, eh, creo Jimmy Hijo de tu perra Jimmy, aquí estoy ¿Para qué me marcas? ¡Vamos! Bueno Pero hace dos minutos Ah, es que se fue ayer, sí es cierto Va, así estás como tú No crees que por ti, eh, tú no me interesas Oye, eh, compi Sí Pues mira, querías chambear Y yo no quería chambear, la verdad Pero, pues, creo que es momento de chambear Este, fíjate, te platico Es que resulta que Mi estimable hijo Que siempre está estudiando Eh, resulta que se metió en un barco que tengo Y resulta que ese barco se lo están robando Entonces Eh ¿Cómo ves? Si me echas la mano Yo sé que a ti se te da bien eso de los robos y tal Pero En este caso es lo contrario Hay que recuperar Lo robado Vente Te explico más detalles en el camino Vamos Que se me hace tarde Y deja tú el niño El barco Entonces, este Pues sí, hay que darnos un poquito de prisa Qué bonito es manejar en los santos, ¿no? Quieres que no, el GTA V todavía tiene su encanto, la verdad Manejar por las cabezas de los santos es un sentimiento que Que por más que pasen los años No deja de ser bonito, ¿sabes? Te recomiendo la Minigun Qué Buen consejo, de verdad Gracias Está en verde, písele Ah, no, está en rojo, perdóname Perdóname, caballero, discúlpeme No era mi intención Es que era el verde El velado Ahora sí Ahora sí, está en verde, písele Ah, me bato Te estoy poniendo adelante Simón, compi Este Oye, de casualidad No quiero ser racista y asumirlo Así que te voy a preguntar De casualidad tendrás una pistola A ver, échamela para acá Se va a ocupar Sí, 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 préstamela Ahorita te la devuelo, hombre Ya, tranquilo Tú préstamela para acá Es que igual hace falta No sé Pregunto Te recomiendo la Minigun La vas a inventar Mira nomás el barco Ahí está ¡Vámonos! No sé por qué, eh El vato sí se ve que trae un frío de prisa A ver Está bien que te lo está robando Pero sigue siendo un barco que Mira, mira, mira Está loquísimo ¡Eh, ya, ya! ¡Wow, wow, wow! ¡Uh! A ver, compi No sé cuánto te van a pagar Pero igual no vale la pena, eh Considera tu vida, Franklin Franklin, considera el riesgo Franklin Franklin, considera el riesgo, Franklin No, agárrate bien, Franklin Ya voy, ya voy, ya voy ¡Mírate! ¡Cállate! ¡Oh, lo bestia! ¡Cállate, Franklin! Pasar a la cámara cinematográfica ¡Uh, uh! Así ya no hago nada yo ¡Bien a gusto! ¡Niño! ¡Ah! ¡Ah! Sí trae pistola ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Compi! ¡Tú puedes, compi! ¡Esa es! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Franklin! ¿Por qué me ataste para acá? ¿Qué le pasó al coche? ¡Echando humo! ¡Franklin! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Vamos, máquina! ¿Tú te enojas si te hacen una broma? ¡Franklin! ¡Tú puedes, Franklin! ¡Franklin! ¡No, Franklin! ¡Yo me encargo, Franklin! ¡Tú tranquilo! ¡Qué nervios! ¡Jimmy, estás bien! ¡Ah! ¡Me van a robar! ¡Me van a robar, dice! ¡Ya voy, hijo! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No! ¡Jimmy! ¡Oh! ¡Jimmy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Aguántame, hijo! ¡Que las clases de gimnasia se noten! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya sueltate, hijo! ¡Ya voy, hombre! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Salta ahora! ¡Salta ya! ¡Salta! ¡Buenísima! ¡Qué barba! ¡Hijo, cierren los ojos! ¡Cierren los ojos! ¡Ah, bueno, ya! ¡No tuve que hacer nada! ¡Ok! ¡Voy! ¿Y el barco qué? ¿Y si mejor mato al conductor? ¡Vamos a por el Franklin mejor! ¡Ya voy, hombre! ¡Ya voy, Franklin! ¡Espérate! ¡Te quieres esperar! ¡Que esta cosa ya no arranca como antes! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Salta! ¡Buenísima, Franklin! ¡Súbete rápido, por favor! ¡Súbete ya! ¡Franklin, no veo! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Calma! ¡Oh, bueno, no! ¡Calma! ¡Pues si fue tu culpa, niño baboso! ¡Mugre porquería! ¡No lo puedo pegar! Bueno, vámonos. ¿Tú te lo hagas y te haces una broma? ¡Sí! ¡No hagas tontería! ¡Vámonos! ¡A ver si todavía jala esta vaina! ¡Ya no jala, verdad! ¡Ya no jala! ¡Me quería poner el techo y no jalo ya! ¡Ah, me estoy comiendo todo el humo, eh! ¡Niño! ¡No te veo! ¡Cállate ya! ¡Ese vato está castigadísimo dos años, eh! ¡Está castigadísimo! ¡Castigadísimo dos, dos años! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que los niños de ahora van a dar! ¡No tengan hijos! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Digo, pues ya total! ¡Que es lo peor que le puede pasar al coche! ¡Sas! ¡Explotad, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ladme con el humo y el humo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, algo explotó, eh! ¡Encólo! ¿Vale? ¡Encólo! ¡A ver! ¡Hijo mío! ¡Con todo el cariño y el respeto que te acabo de perder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si tenemos un barco mejor Probablemente tengan que recuperarlo y robarlo Pero Oye Tú tranquilo Tú dale suave Y mira Ya llegará el momento en el que podamos Recuperar el vehículo Por lo pronto, mijo Te voy a quitar lo de la universidad Total Se ve que ni lo vas a usar Hijo, por cierto Este carril es en contra Por aquí no manejes Nunca, ¿ok? Yo porque ya el coche ya anda en las últimas Pero En general Lo que viene siendo postes Semáforos Letreros Y cosas así En general Manejar por el carril que no es Nunca lo hagas, ¿ok? Vender mi barco a gente que compra Van a ver como robados Tampoco Nunca lo hagas Por favor Pero bueno Llegamos el coche a reparar Y vamos a A A dejar al Franklin Para que lleve a mi hijo a su casa Total Mi mox Lo robe Bueno Que por cierto El coche es de mi esposa Así que déjaselo Así Así Hermoso Ya veo que si eres bueno Para las chambas Igual te doy más chamba Después Adiós No te decamos Franklin No más Repárame el carro Y ahí te veo Y limpia la sangre Es que Me tiraste un mexicano Y tuve que atropellarlo No quería pero Ajá 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 Lleva el coche de Amanda A reparar Caballero Caballero Vengo Con un coche Que igual ocupa Una ligera manita De gano De gato Por vez Esta vaina Igual Lo ocupa Tunearla Y así No tengo dinero Para nada Oye Colqué ya Me salió gratis Además Hablamos El ¿Qué? Hablamos el malte Talleres ya disponibles Ajá A ver Mocoso Que vende Mocoso Que vende barcos Tengo que llevarte a tu casa ahora Jimmy Jimmy Just like Jizzle Jimmy La verdad Tienes un nombre De perdedor Pero James Esta bonito Así que Usa James Le va a servir más En la vida Por aquí Me encanta El freno en seco Que tiene la habilidad Esta El freno en seco Que tiene la habilidad Es espectacular Venga Freno Buenísimo Oye ¿Quién lee los mensajes Del en vivo? ¿Cómo que quién los lee? Los veo yo ¿Cómo que yo? Y la gente Que vea el video En youtube Después de que se acabe El en vivo Que por cierto Si quieres salir en el video Con tu nombre Y tu mensaje En el episodio Ven en los directos Activa la campanita Para que sepas Exactamente cuando Hacemos directos Y quédate hasta el final Del episodio Para que me ayudes Caballeros Señoritas Damas Están en rojo Rayos Como si se me importara Vámonos A ver Es por aquí La derecha Oye ¿Ya jala esto? Ah ¿Ves? Ya hasta me lo repararon La vaina esta Ufaz Ven nomás Que belleza Oh Oh Un robocoche Dice el Franklin Ahora si Ok Eso es para que no Le entre polvo y se ensucia Multa Hola papi ¿Cómo estás? Zelda Clips Bienvenido en directo Mijo No es por faltar Del respeto La verdad Pero la verdad No me quedes bien No me gustaría Salir contigo Jamás en la vida Tu papá y yo Somos solamente Colegas de trabajo Así que por favor Jamás Vuelvas a dirigirme La palabra Adiós Nuevo contacto Jimmy y Michael CR7 O el Messi Oye Por cierto Yo ahora no tengo coche Claro A no ser que me robé El de La familia ¿Verdad? Digo Yo no sé Si me pueda llevar El coche Si la puerta Está abierta Este Digo Igual Pierdo la confianza De Frank De Uy Igual pierdo La confianza Ah no Cállate ya No No Qué grosero ¿Viste cómo me habló? No 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 voy a dejar Que me hables así Dice que prefiere Que mi Oh 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 A ver Un talloncillo Es que me Me dio mucho coraje Lo que me dijo El Simeone ¿Sabes? No voy a dejar Que me hables así Simeone ¿Ok? ¿Me escuchaste? Eso Es una falta De respetación Y a mí las faltas De respetaciones No me gustan Que me muera mejor Dice el vato Por un coche Que igual ni era mío No 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 Manda nunca Denle el máximo En el trabajo Nomás lo que es Y ya Porque luego pasa Que la gente Quiere abusar De ustedes Y eso no está chido No No hagas caso No es cierto No hagas caso No es cierto Que por cierto Tenemos misión secundaria O algo Misión principal Algo Igual Michael No A ver Michael ¿Tú traes algo? Una misión O algo Gracias Quédate Tengas un Muy buen día Caballero Vine a A Pues no sé A dónde vine La verdad Mugre Parquímetro Vamos Pues mira En vista De que Me dejó Aquí Y aquí No hay nada Igual vine Al café Está cerrado ¿A dónde venías Michael? ¿Cuál era tu plan? Vino al café Redemption Pues no sé De dónde vino Michael La verdad Vamos con el Franklin Tiene una vida Más interesante La verdad Dispara con el LB No ¿Para qué quieres Disparar? ¿Qué pasó Con el coche? Mijo Te lo dejé En perfecto estado Ahora la verdad No sé Pues mira Tenemos una misión Aquí Que es Esta La de La morra Esta La quiero hacer No La verdad Que no Pero pues bueno Te voy a dar La bagger Que robamos Te la dejé En tu casa Oh Tenemos Nueva moto En un carro ¿Para qué quieres Disparar? ¿Por qué la gente Siempre luego Empieza De Mata gente? No Estamos aquí Jugando de chill Lo más Mira Me acaban de regalar Una moto Por ejemplo Vamos a ir a la casa A ver que me regalaron La moto que habíamos Adquirido previamente Por medios Sumamente legales Jugando una Guerra de balas De pintura Si Si Nos la ganamos Legalmente Muchas Muchas balas De pintura Hubo ese día De hecho Mi camisa quedó Manchadísima De hecho Tuve que cambiarme De ropa ¿Por qué crees Que traigo ropa Diferente? Precisamente Por eso Aquí me paro yo Señor Así me estaciono yo Usted tranquilo Yo nervoso Tranqui señor Tranqui Vamos a ver ¿Qué me regalaron? Es que Frank No El Amar este Me regaló Una 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 moto A ver Oh Y esta moto ¿Dónde quedó Mi coche rojo Por cierto Lo perdimos Para siempre Ya Mira nomás Que bonito ¿Y tú Cómo te llamas? Señora Está bien drogado ¿Verdad? Me acaba de decir Lo mismo Hace como Dos días Pero que crees Señora No es el momento Señora Ya otro día Nos encargamos De eso Quítese usted También señor Eso Vamos a dejarlo pendiente Para otro día ¿Por qué son las misiones Estas de De hacerlo De la grúa Y eso Y eso no está chido Otra vez La señora pesada Que no le acabo De De verdad Que no le acabo De decir que no Igual lo entendió Igual hay que asustarla Más feo A ver Señorita Le acabo de decir Que no Está bueno ya Ey ¿Qué traes? Pedir favores Ufa No existe Tránsito penal Límite de velocidad ¿Qué? Tránsito penal Límite de velocidad Cállate ya Total Es una misión Secundaria Tampoco no importa mucho ¿Vienes conmigo? ¿O qué? Súbete Vámonos Ponte tu casco ¿Tienes casco? Te juro que no tienes casco Vámonos Yo no sé Si esta misión Porque sé que es una misión secundaria No sé si esta misión secundaria Es parte de O si nomás con esperarme un poquito más Ya bastaba ¿Sabes? Tengo esa duda Creo Que si me esperaba un poquito más Me daban una misión Es más Creo que el Simeon me daba otra misión O no estoy seguro Esta porquería Es el mate ¿No? ¿Me llevo el casco al trabajo? Siempre hay que estar protegidos Cuando nunca se sabe cuándo Cuándo puede pasar un accidente Es mejor llevar el casco Y no ocuparlo Que ocuparlo y no llevarlo Así que ustedes Siempre que puedan Manejen con casco Ah perdóname Por aquí no sé El carril correcto Vamos a manejar por este lado Vamos a intentar manejar Lo más legal que podamos Mira Aparte de los semáforos Y eso Porque me quedan Cinco minutos de episodio Vamos a manejar Por el carril que me toca Por ejemplo En este caso Este No hay oportunidad Para poner las direccionales Todavía GTA V No tenía ese nivel De detalles Pero me encantaría Poner las direccionales Direccional 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 Aquí Vámonos Aquí está el coche Míralo Con los vidrios rotos Además Abandonaron el coche Aquí Este es el coche De huida Ya que Levántalo Vámonos Hay cosas que sí Pasan en las misiones Y si lo intentas Sin hacer misiones No funciona Es momento De retirarnos Caballeros Vámonos Por cierto Tengan mucho cuidado Mucho, mucho cuidado De poner el modo este Aquí Porque como que Las cosas van mucho más rápidas Y el coche Empieza a dar vueltas A lo puro P... ¿Sabes? Así que Tengan cuidado Aquí con el modo S Porque Luego pasan cosas Pero bueno Manejemos lo más Bonito que se pueda Señor ¿Quién es ahí? Así me gusta Mira por aquí Por el carril Por el que toca Quitando al coche Este que me está estorbando Pero siempre Respetando mi carril Señor Cuidado señor Así me gusta ¿Ves? Siempre por el carril Que toca En este caso El carril no es este Es este Vámonos Y luego aquí El amarillo Todavía lo pasé bien Aquí damos vuelta Y frenamos Cuidado La entrada es aquí Señor ¿La entrada cuál es? ¿No es aquí? ¿Por qué esta puerta No se abre? ¿No puedes acá? ¿Te abres? Era acá Ahora sí Oh, perfecto ¿Cómo se suelta? Bien Ya aquí Oh, mira nomás Si hasta lo estacione Que chulada De verdad ¿Yo qué tengo que ver con esto? Ah Ahora sí tenemos misiones Esperemos que ya nunca Me vuelva a tocar misiones de ella La pobre ¿A poco sí se cree mucho, señor oficial? Vamos a hacerle a 13-14 al oficial Señor Sígame Persígame Persígame, señor Mira nomás el pobre oficial El pobre oficial No sabe la que le espera Al oficialito este Vámonos Ja, ja, ja Todo esto en cámara lenta, eh Porque soy buenísimo De verdad Vámonos, señor Véngase Mira, mira, mira Toma, perro Vámonos ¿Quién sigue? Muertado al poli Igual puedo hacerle Igual puedo hacerle Estragos con otro coche, eh Se los aviento, eh Se los aviento Como venga un coche de frente Me lo cargo, eh A ver, que venga un poli de frente Y me lo chuto, eh Me lo chuto Ya para acabar el episodio Ya para despedir el episodio Vamos a estrellarle Este coche que traigo aquí A un compa que venga de frente Ese no era el plan Ostras, no No, no Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí, esponja Esponja, sal ahora mismo Por un momento pensé Que me había atorado Y sí Pero no mucho Señor, no, señor Ah, señor Señor, no Ah, claro Tengan cuidado Y si mejor suelto el coche Este Atrapamos uno de poli Venga, venga, venga Vente, 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 vente Vente, vente, vente Agárralo, agárralo, agárralo Péscate, péscate, péscate Péscalo Péguenseme aquí Péguenseme aquí Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo Sí, ¿no? O no No estoy seguro, la verdad Creo que sí lo agarré, ¿no? A ver, súbete Sí, lo tengo agarrado Vámonos ¡Uh! Ahora sí A que venga de frente ¡Vámonos! Ya para acabar el episodio Tengo luz Ya no tengo luz Ay, no tengo luces Ya ves por qué Siempre ocupamos el casco La cosa se iba a complicar Y nosotros ni sabíamos, eh Ahorita perdemos a los polis Tú tranquilo Bueno, tú que eres policía Uy, qué... Uy Ay Oh Oh Todo bien Ok, ya se arregló Todo bien, todo bien Sigamos, pues A ver, hay que agarrar velocidad Espectacularmente fantástica Y la mejor forma de agarrar velocidad Es con este modo ¡Uh! Ves, vamos un poquito más rápido Ocupo que venga un poli de frente O no, ¿sabes qué? Nos estrellamos contra una vaina de estas De... De los postes estos de... De madera Mira, 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 mira Hacemos así Hacemos así Y luego hacemos así No me salió A ver, nueva víctima Tú Mira nomás Acabé al lado de la estación de policía Ah, cómo son las cosas, ¿verdad? Qué vueltas da la vida, de veras Te subimos ¡Oh! Mira nomás Qué tenemos aquí Así acabamos el episodio, banda Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima Y chao, chao, banda Adiós Adiós